Y hay una serie de actividades que se están desarrollando en este lugar y a partir de las 2 de la tarde no se pierda la transmisión del Vive de HCH. Santiago López, en este momento hay desfile hípico. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes compañeros en estudio, auditorio de Hable con Habla completamente, en vivo desde el occidente del país. Hoy, cuando se va a desarrollar a las 2 de la tarde, el Vive de HCH programado para toda la población del occidente de Honduras en la fiesta del pueblo con encanto, que es el nuevo título que tiene la ciudad de Santa Rosa de Copán. Pero mire, estamos con un desfile hípico con la participación de 500 jinetes. Se nos han confirmado en este momento que han llegado de distintas partes del país. Compañeros, auditorio, así está este bonito desfile que se desarrolla en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Bueno, y aquí tenemos jinetes que han venido, no solo a Ecopán, no solo a Ecopán, Rancho El Bramadero. Mucho gusto, mi hermano. ¿Dónde queda Rancho El Bramadero? Cuéntenos. Mi instancia en Santa Bárbara. ¿Primera vez que participa en Santa Rosa? No, varias veces. ¿Qué tal? ¿Qué le parece Santa Rosa? No, muy bueno, muy bueno. ¿Cuántos vienen de Rancho El Bramadero? Bueno, por hoy solo venimos nosotros dos. Bueno, por Santa Bárbara andan varios. Oh, sí, sí. Ahí del Rancho nosotros dos. Gracias. Gracias, hermano. Mire, qué tremendo, qué bonito. A ver si avanzamos por este sector porque vienen jinetes de dos partes del país. Mi hermano, mucho gusto. ¿Qué Rancho representan ustedes? De San José de Copán venimos. ¿Van varios de San José? Andamos unos 7. ¿Está bonito el desfile? Qué tremenda cantidad de jinetes. Andan como unos 300 caballos. A disfrutar, ¿se ha dicho? A disfrutar, así es. Sí, para el Lagas. Sí, así es para el Lagas porque de aquí salen para el campo de los ganaderos de la Asociación de Ganaderos del Departamento de Copán. Bueno, y la población que se ha venido a disfrutar a la ciudad de Santa Rosa. Mucho gusto. Cuéntenos, señorita, ¿de Santa Rosa? No, vengo de San Pedro. ¿De San Pedro? ¿Le gusta? Más o menos. Sí, ahorita ando disfrutando, viendo los caballos que me gustan. ¿Qué le ha parecido el desfile? Bueno, muy bueno. Bastante. Sí. ¿Se va a quedar para el vive de HCH? Sí. Desde San Pedro Sula. Caballero, mucho gusto. Cuéntenme, ¿de qué rancho anda usted? Venimos de Dulcenombre, Copán. ¿Cuántos andan de Dulcenombre? Andamos 14. ¿14? ¿El grupo? Sí, aquí andamos apoyándolos. Estamos invitando para el desfile el 15 de septiembre. Los esperamos en el desfile y luego el rodeo en Dulcenombre. ¿Estamos de feria? El 15 de septiembre. El 15 de septiembre. Oiga bien. Después del desfile tenemos rodeo, después del rodeo tenemos carnaval en vivo con Grupo Santa Fe, Generación Norteña y una disco de Guate. ¿Así qué? Ah, tenemos apuesta de caballo el 7, están invitados todos. Ya de un solo invitados para que nos vayamos para Dulcenombre, Copán, el próximo mes de septiembre. Oiga bien, así se vive este bonito ambiente, compañeros, auditorio de Hablecomaula. Y bueno, hay bastantes y netas aquí. ¿De qué rancho vienen ustedes? Vica Miriam. ¿Dónde queda? Entrada, Copán. ¿Anda bastante acá? Sí, cuatro. ¿Qué le vamos a decir a la población que no ha venido a Santa Rosa? Que le venga a disfrutar. Compañeros, auditorio de Hablecomaula, así está esta bonita fiesta, celebración, el desfile hípico que se desarrolla en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en la calle Real Centenario. Y este desfile va a finalizar en el campo de los ganaderos, en el Aga, donde se van a desarrollar una enorme cantidad de actividades. Con esto inician las actividades de los ganaderos en Santa Rosa de Copán. Y a la población, les pedimos que se vengan a las dos de la tarde en punto para este sector donde estamos ubicados, para disfrutar del gran Vive de HCH, que se va a desarrollar en la calle Real Centenario. Al público, abierto, compañeros. Y ya se encuentra en Santa Rosa de Copán, nuestros compañeros Alan Paul y Milagro Flores, para poder desarrollar el Vive de HCH. Si no hay consultas, con este informe, desde la capital del occidente del país, el pueblo con encanto, Santa Rosa de Copán. Regresamos con ustedes a los estudios principales. Gracias, Santiago. Diversas actividades se desarrollan este sábado. Mirábamos en Nalí, el Festival del Maíz con Julio Ruiz. También había desfile. En este momento está ocurriendo lo mismo en Santa Rosa de Copán. El Vive de HCH a partir de las dos de la tarde.